bien amigos aquí estamos casi de noche no está oscureciendo temprano porque yo ya está ahora estoy con pijamita comiendo y esperando solo acostarme en la cama de extenderla y acostarme primero con todo pero tú si eres más resistente a esta hora es normal para mí para mí no pero saben dónde estamos donde estamos rafa mira estamos en el central park que ya visitamos el de la 25 hoy estamos visitando el de la 58 y la 107 porque además nos había invitado el dueño hace meses especial a dos veces me ha llamado porque no lo llama rafa me llama a mí usted me está despechando la invitación la verdad que yo no soy mucho de esto pero rafael siempre ocupado 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 hasta que él nos comprometió pero aquí estamos cumpliendo las preguntas mira por cierto antes de empezar y entrar porque ya está tu esposa la luz espectacular un atardecer espectacular no está haciendo tanto calor pero bueno aquí vamos a conversar el día nos prometió y lo especial o algo especial pero nosotros estamos locos de ir a ver el concierto la convención republicana porque hoy habla tron a las 10 de la noche esto está saliendo este viernes pero bueno estamos locos así que vamos a tratar de comer rapidísimo vamos a estar aquí en porque doral gracias y señores este local siempre está full pero como es de noche y un sábado en la mañana ni hablar ni hablar bueno pero él lo tratan bien y la edad seguro que yo me voy a hacer la mañana a buscar a las 6 a buscar a una mañana a buscar pero yo una casa no 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 a las ocho y media así que te levanta a las 6 y mira pero aquí también aquí tenemos aquí el tallero de la esposa de rosa el niño luciano luciano que él tiene una 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 petición parte del público de aquí la pregunta es porque no 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 pero habla duro porque hay que ir a él a no 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 porque En qué ciudades ha vivido? Ah bueno, yo estaba en Tampa, en Weston, en Cooper City ¿Qué me faltó? No creo, eso sí Peridoral es la mejor Peridoral es la mejor Mira, Rafa dice que esto es así siempre Doral Esto es bonito, la recel siempre es bonito Y además comiendo bien aquí, ya tú sabes Mira, este padre lo conozco yo desde Puerto Ordaz ¿Los hijos de él? No, de lo mejor ¿Los hijos de él? De este tamañito con los hijos míos Está bien, no he chavita ni enchufado ni nada de eso No, 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 no Él quiso enchufarse una vez pero Era 110 y se metió en los 20 y quedó en el zapotado Miren señores, yo les voy a decir algo La verdad es que les quiero mandar saludos a Rosario y a Jesús Nosotros, mi esposo y yo y mis hijos comemos en las 25 Que es la misma sede, más tranquilo, más relajado pero ya sabemos que se puede venir Como en esta, en esta comemos nosotros Pero cuando ellos estén paseando por Kendal también pueden comer en la tercera tienda Y hay otra cosa que Alejandro y Rafa no saben Que en la 25, de ahora en adelante, los sábados vamos a trabajar hasta las 9 de la noche Estoy dormido Mira pero aquí está Geraldine Gracias por estar, ya le estoy en una oportunidad de entrevista pero por su Geraldine Es verdad que Rafa viene a las 6 de la mañana a buscar la comida Y bueno Rafa la viene a buscar y nos despiertamos nuestras empanaditas allá ¿Verdad Luziano? Mira que hasta señores, que hasta un buen esposo No, no, no Yo le voy a hacer una preguntita a Luciano Luciano, ¿Cuáles son las mejores empanadas del mundo? Tenga, que me dé el servicio igual Mira Luciano, pero dime que te haga otra pregunta y que te de lo que tu le vas a pedir Dime ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no tienes que pedir la tarjeta ¿Mi tarjeta? Sí La tarjeta es sí Oye, y Luciano habla como americano pero él es venezolano de corrección Luciano nació de Islas Italia pero comer cachapas, tequeños, mandoca y que es lo que más tengo que hacer? un pedoral vamos a preguntar que es lo que más te gusta vivir aquí en Doral? los shops el que? los shops, que más? el pedoral las casas el parque también los cuartos también el colegio no el colegio no tanto el colegio no tanto hay uno que habla bajito vamos a acercarle a la cámara que más te gusta? como los cachapas? pequeños? todo pero dilo, dilo claro que si, muy rico me encanta Doral pero no que haga policía eso se lo hace el propio no, 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 todo de verdad que me dicen a veces mis amigas de otro, de otra ciudad de que por qué te gusta por qué te quieres quedar y que hay muchas colas, mucho tráfico le digo no, pero yo salgo cuando no hay tráfico y me parece de verdad este artista este artista y justamente se está escribiendo para la 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 actividad no, la actividad de artistas que hay en Doral ahora el llamado que estamos haciendo el llamado a los artistas de verdad para la parte de arte Ainhoa Ainhoa confía plenamente en Rafael y que el problema del tráfico eso no va a haber nada le vamos a poner segundo piso todo Doral en realidad aunque el tráfico de Doral no le corresponde a él como concejal ni como futuro alcalde ni como futuro congresista bueno eso le vamos a ver a ti claro claro y vamos a estar locos de verte en tu discurso en la convención en cualquiera de las convenciones creo que republicana pero también nos vamos a ver allí mira pero realmente tú nos invitaste y nos dijiste que no ibas a mostrarlo él come empanada cachapa y tepeño yo como empanado de carne mechada y que es el menú de hoy es que la gente tiene que saber que nosotros vendemos las mejores hamburguesas del mundo vendemos pepearepa la pepearepa es una arepa frita picada en cuadros encima lleva repollo tomate jarrín queso huevo y carne es como si fuera una parrilla te la comes con tenedor nuestro perro caliente con quesito de mango con encima son espectaculares el enrollado en pan árabe divino los pepitos y todo eso lo vas a poner de muestra listo claro y la torre está listo claro porque quería mostrarlo porque hoy decidimos hoy decidimos que íbamos a grabar y después comimos claro yo voy a preparar una acá un producto bueno vamos a hacer una cosa lo hacemos en dos partes ahorita eso estamos en vivo pero cortamos y regresamos exacto y regresamos con la próxima oportunidad cuando la comida la verdad es que él además se ha convertido en un tipo muy cenador está bien Rafa está bien va a salir bien el programa aprendió muy rápido bueno yo me voy a preparar la comida para que ellos se deleiten y ya regresamos y yo lo voy a ayudar ah si? entonces yo también lo voy a ayudar pero me quedé ahí cortado no tu no tu no ayuden tu en la cocina no no puedo confesar algo en estos días hice un desayuno Rafa yo lo cocino no me gusta la cocina ahora estamos ahora estamos cachiféricamente viendo eh eh top chef yo le decía pero eres como una cachife hay tanto que ver y leer el top chef ahora yo estoy quien ganó entonces mi hijo me dice tu no es que no quería yo le digo yo siempre he sido cachiférico señores ese es el que no lo sepa es el que veía novela yo siempre fui de novela en Radio Caracas no a nosotros nos gustaba la de Beneficion éramos más exclusivos entonces el will pero ya tiene lia se puede decir a te iguales a ti pero a ver porque ya va acá ya te lia me enganzo me enganzo y entonces tengo entonces estoy enseñando que tengo que ver la novela aquí nosotros no estamos con los brasileros ah no están las mejores ahora yo estamos como se llama bolas de paja si los dulce alegría se llama la novela en donde en el canal este tres uno 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 ese se llama señores momento publicidad 3111 de conca por cierto todas aquellas personas que estén afiliados no dejen de ver nuestro episodio se llama toquen sabor con claro con el chaval sánchez a buscar el chico que hizo algo con el mexicano nosotros estamos en el episodio 6 voy a disfrutar la comida porque en esto dice una paqueta yo cocino malísimo me quedaron como una goma un chicle horrible nuestro amiguito que vas a querer para comer no sabes todavía es que hay una gran variedad que el niño está indeciso el porqué oral